Caldo de pollo, receta calentita para hacer en los días fríos. En la licuadora agregar 800 gramos de yuca cocida, 170 gramos de maíz, un litro de leche y batir muy bien. Si quieres la lista de ingredientes y el paso a paso detallado, te la dejo aquí en los comentarios. En una sartén añadimos 150 gramos de panceta troceada y dejamos sofreír. Añadir una cebolla picada, 4 dientes de ajo, pimentón al gusto, pimienta negra, sal al gusto y mezclar bien. Agregue medio pimiento rojo picado, medio pimiento verde, un tomate troceado, tres hojas de laurel y mezclar de nuevo. Ahora agregue 500 gramos de pollo cocido y desmenuzado y mezcle bien. Vierta la mezcla de la licuadora y revuelva hasta llegar al punto deseado. Si lo prefieres, también puedes añadir un poco de agua. Quiero enviar un fuerte abrazo a María Alice desde Florianópolis. Y a Elena Camargo, de Belo Horizonte, muchas gracias por acompañarnos en otra receta más. Terminar con perejil y cebollín al gusto. Prueba a hacer esta receta en casa. Seguro que a tu familia le encantará. Un beso y hasta la próxima receta. Un beso y hasta la próxima receta. Un beso y hasta la próxima receta.